Ok, a decir verdad estoy un poco nervioso Expectativas, tengo cero expectativas sobre esto Como lo estén viendo ya lo descargué Es muy complicado Saber que es lo que vamos a encontrar aquí A decir verdad No me he visto ninguno de los avances Mago de Oz siempre he tenido esa banda en mi cabeza Por algún motivo, para bien o para mal Pero siempre la he tenido, ¿saben? Y me considero fan Pero no un fan Este Que los defiende todo el tiempo De hecho últimamente los he atacado mucho Por eso Tengo mis dudas de lo que voy a encontrar Y decidí hacer esta reacción al álbum Que hijo de su puta madre Está muy largo, ¿eh? Una hora con tres no es tan largo Es del mismo calibre de Ilusia más o menos Así que vamos a ver qué tal Comenzamos a la cuenta de tres Vamos a subir un poquito el volumen Uno Dos La ambientación me recuerda a Gaia 1 Me gustan las guitarras El violín es de... Verga, ¿de dónde era el violín? De Gaia 2, ¿no? Algo así Porque siempre reciclan cosas a ellos Por algún motivo Las mamas reciclan Oye Hay un arreglito de fondo Que se mueve bastante bien Pues es claramente Es que mezclan muchos sonidos Que ya han utilizado antes Eso es nuevo Tan-tan-tan-tan-tan Un cabalgueo Estoy seguro que esa rip de guitarra ya la han utilizado antes Como la venganza de Gaia ha aparecido Pero en guitarra Suena muy bien ¿Qué dijo? Ah, me gusta que se combinen Una canción con otra Muy bien Esta es otra Y Y Y Y Y Y Y Y Y Esto es nuevo, porque no han agarrado ningún sonido hasta ahorita, se suena muy bien de hecho. Paneos, la primera vez que utilizan paneos es mucho tiempo, no es cierto, no te lo he visto. Somos el mal, somos el bien, todo depende de cómo y de quién, somos dolor, somos amor, nunca pedimos perdón. De profesión, solo vivir, nuestro trabajo es beber y dormir. Y alguna vez desembarcar y saldrá a recerme por un mar. El horizonte es mi frontera. Me encanta Patti. Y mi destino siempre tú, me enamoré de una sirena. Soñé muy bien esa frase. Y mi destino siempre tú, me enamoré de una sirena. No se escucha muy bien nada. Pero el violín lo vuelve a retomar. Eso es del último álbum. Somos pasión, somos pasión, somos tus sueños hechos de canción. Somos tu voz y el corazón, solo os laces y lo quieres tú. Dos tibias y una calavera dibujan las olas del mar. La muerte tengo por bandera. Y una guitarra para pelear. Hemos venido a conquistar hoy tu ciudad. El día no nos protegerá. Guateo. Es que eso suena muy mal, pero todo lo demás. Oh, lo retomaron muy bien ahí. Sintetizador muy bien, se escucha bastante de huevos. ¡Sintetizador muy bien! ¡Sintetizador muy bien! ¡Sintetizador muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es de Gaya Emma Toda esa parte es de Gaya De una canción de Gaya, creo que de la principio De Gaya 1 De la venganza de Gaya Pues hasta ahorita me esta gustando, no esperaba mucho eh Y mi llanto es desolación Soy el fruto de una maldición Mi castigo es no poder andar Las sirenas mueren en la mar Si me abrazas yo te daré Mil y una noches Enteras de amor Si me salvas Caminaré Junto a ti Y veré En tierra Amanecer Me recuerda la cantata del Diablo De tu cárcel Yo te libraré No mames, que bien se escucha eso eh Los barrotes Son de agua y coral El cerrojo Tu miedo a fracasar Soy la llave de tu libertad Me he hecho amigo de una ola del mar Si me abrazas yo te daré Ni una noche Ni una noche Se enteras de amor Si me salvas Caminaré Junto a ti Y veré Y veré Me fue No mames, oye de huevos No mames, oye de huevos No mames, que bien se me hagan No mames, que bien se me hagan No mames, que bien se me hagan De huevos Creo que Es la primera canción Bueno, la primera canción después de la intro Y es la mejor canción que ha hecho Zeta El mago de venta Si, sin peros La vida no nos protegerá Nuestro botín eres tú He regresado de la muerte para ti La sal del mar la puse siempre yo Con ánimas y suerte No. Y termina en un fade out. Mira, no esperaba nada. Yo esperaba un álbum, no sé, a la misma calidad de Ilusia, a la misma calidad... No sé, yo esperaba un álbum que tiene mucho potencial, pero que termina siendo desperdiciado por la calidad de audio. Pero creo a lo que escuché... Una, utilizan paneos. Los instrumentos no se escuchan saturados. Creo que la voz, se llega a definir bien la voz de todas las cantantes, de los coros incluso. Implementan estas... Implementan... Estos sonidos de batería que no habían implementado extrañamente en toda la trayectoria. Que son recurrentes en el metal, que son como estos... Este caballeo... De tipo Aaron Medellín, algo así. ¡Está! ¡Mames! ¡Mames! La verdad no esperaba nada. ¡A la verga! Vamos a ver qué sigue, a ver... No, bueno. ¡Gracias!